Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Eran tiempos difíciles para México, hace un par de décadas que había logrado su independencia y la situación económica del país no era muy favorable. La nación mexicana tenía problemas económicos y solicitó préstamos a diversos países y con el tiempo fue incrementando más esta deuda. La deuda externa se tenía con Inglaterra, Francia y España por una cantidad de 80 millones de pesos. Para 1831, el presidente Benito Juárez ordena que no se siga pagando más esa deuda. Y el 31 de octubre de ese año, en Londres, las reinas de España e Inglaterra, así como el emperador de Francia, se reunieron para la Convención de Londres, un acuerdo diplomático para obligar al gobierno mexicano a pagarles. Juárez, ante esto, logró un acuerdo con España e Inglaterra para pagarles la deuda en años posteriores. Pero Francia no aceptó y comenzaron los planes para invadir a México. Benito Juárez, en su astucia, supo que Francia podría invadir la capital, por lo que ordenó la fortificación de la ciudad de Puebla para impedir que las tropas francesas llegaran a la ciudad de México. Pero la razón por la que Francia quería invadir a México no fue por el dinero que se le debía. Más bien, buscaba establecer una monarquía para contrarrestar el crecimiento de Estados Unidos y así ampliar su territorio y su poderío. En pocas palabras, quería hacer lo mismo que España hizo cuando nos conquistó. El ejército francés, en ese entonces, era uno de los mejores, más poderosos y preparados del mundo. Hace casi 50 años que no perdía una batalla, y al ver al ejército mexicano, se suponía sería un trabajo sencillo. Al contingente francés, en su paso para llegar a la ciudad de México, se le unieron tropas conservadoras, pues querían que se instaurara un imperio en México. La situación era difícil para México, pues su ejército era conformado por hombres poco experimentados y con malas características físicas en comparación con el de los franceses. Llegó el mes de mayo, las tropas francesas comenzaron su avance hacia la ciudad de México, y fue el 5 de mayo de 1862, cuando el ejército mexicano esperaba a las tropas del ejército francés a las afueras de la ciudad de Puebla, en los conocidos fuertes de Loreto y Guadalupe. El ejército mexicano fue liderado por el general Ignacio Zaragoza, considerado un héroe de esa batalla. Los franceses aparecieron a las 9.15 de la mañana, pero la batalla comenzó dos horas después, a las 11.15. La batalla comenzó, los franceses tenían su plan, pero cada plan era bien leído por el ejército mexicano. Los mexicanos se llenaron de espíritu y sentimiento nacional, lo que los motivaba aún más. Al final, los franceses no pudieron con el ejército mexicano. A pesar de la igualdad en el número de hombres, el ejército mexicano derrotó a los franceses con contundencia. Terminada la batalla, el general Ignacio Zaragoza le envió un mensaje al presidente. Ese mensaje que siempre nos enseñaron en la escuela, las armas nacionales se han cubierto de gloria. A pesar de que al año siguiente, en 1863, las tropas francesas regresaron y tomaron la capital, volvimos a tener el valor para enfrentarlas y expulsarlas en 1867. La batalla de Puebla la consideramos como un triunfo de un ejército poco preparado, pero con la valentía y el espíritu nacional para derrotar a un ejército tan poderoso como lo era el de Francia.